El transitar por la universidad es el resultado de un proceso y una construcción social porque garantiza el acceso universal a la educación pública y gratuita. El amor a los libros, la pasión por la lectura, el arte de inventar historias. La aparición de las tecnologías modifica los modos y hábitos de trabajo impulsando la formación continua para nuevas competencias. La aparición de las tecnologías modifica los modos y hábitos de trabajo